Hola amigos, ¿cómo están? Te habla Alexandra Ramírez, tu coach financiera y estratega de negocios y soy la autora de este maravilloso libro, Conquista tu riqueza financiera en 21 días y también la creadora de Financial Eat Latina, el único movimiento financiero a nivel mundial que te empodera hacia el éxito financiero y soy la creadora de esta maravillosa agenda financiera que te ayuda a crear dinero, riqueza y abundancia en tu vida y te espero este próximo primero, viernes febrero del 2019 en Expo Doral donde estaremos llevándote estrategias financieras, ventas para que puedas tener tu negocio y aumentar todo lo que es tu dinero y prosperidad en tu vida así que te esperamos, allí estaré en una rueda de negocios, crearemos alianzas estratégicas y muchos negocios entre los hispanos del sur de la Florida te esperamos viernes febrero primero 2019 Expo Doral ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!